Pucela Pucela Pucela, Pucela, Pucela que me toque Así con baraja del marco dorado Pucela, Pucela, Pucela que me toque El visto, el cocheche y todo el equipo Pucela, Pucela Pucela, Pucela Con esta fuerza podemos llegar Veamos todos, puede ser real Viva Pucela, estamos ahí Pucela, Pucela Pucela, Pucela Pucela, Pucela Pucela, Pucela Pucela, Pucela Pucela, Pucela Ucela Ucela, Ucela, contamos con el viste, podemos, tenemos, sabemos, queremos Ucela, Ucela, pedimos al presidente, la copa, la nega, la hueva, la champión Ucela, Ucela Ucela, 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 tiene toque, podemos, tenemos, sabemos, queremos Ucela, 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 tiene tela, se muge, deseo, buen vino, manchita Ucela, Ucela Ucela, Ucela Hay muchas ganas en esta opinión, de que Ucela sea campeón Por este equipo podemos soñar, Ucela, tiene toque Llevaremos, al equipo, en Holanda, a la mesa Los domingos por la tarde, subiremos con la peña, al estadio de Zorrilla, nos fumamos un purito Nos echamos un traguito disfrutando del partido ¡Ucela, Ucela, 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 tiene toque, podemos, tenemos, sabemos, queremos Ucela, 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 tiene tela, podemos, tenemos, sabemos, queremos Ucela, Ucela 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 Ucela